Hola a todos, muy buenas tardes. Estamos como siempre, como todos los sábados, a través de la pantalla de Canal 7, emitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Hola Anto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de empezar un programa más. Hoy tenemos contenido muy interesante que tiene que ver con la ciencia, con la neuropsicología y además el postal de Santereña es como siempre imperdible de nuestro compañero Juan Carlos Reyes. Quédate ahí que así empezamos con los adelantos. En el primer bloque, Argentina investiga. Liana Chazaseta entrevista a investigadores del Instituto de Bionanotecnología, CONICET11, para contarnos del importante crecimiento de nuestros laboratorios. Elegimos un tema fascinante para la nota de la semana. Paula Barrera Nicholson, integrante del COEP de nuestra universidad, nos cuenta sobre inteligencia emocional, su importancia en el desarrollo cognitivo. En nuestras postales santegueñas, Juan Carlos Reyes nos trae otra asombrosa historia de nuestro interior. Esta vez, desde la Abrita, el curioso Palacio La María. Ahora nos trasladamos directamente al Sanjón, a donde se encuentran los laboratorios centrales de la universidad y nos vamos a la Invionatec. Vamos a ver qué es lo que Liana ha dialogado con los científicos de la UNCE, que están ahora con un nuevo trabajo en la investigación sobre Bionanotecnología. Vamos a conocer este laboratorio. Bueno, doctor, muchas gracias por recibirnos. Argentina investiga aquí en el Sanjón, por conocer estos nuevos laboratorios, este crecimiento científico que tenemos aquí en Santiago. Bueno, Liana, un placer para mí poder recibirlos y mostrarles un poco nuestra casa, nuestro lugar de trabajo y todo lo que estamos haciendo aquí. Así que, por favor, adelante. Vamos a conocer de qué se trata. Para remontarnos un poco y contar el crecimiento de la ciencia aquí en Santiago, ¿cuáles fueron sus inicios? ¿Usted con qué se encontró cuando llegó aquí? ¿Usted no es de aquí, de nuestra provincia? No, efectivamente yo me formé en la Universidad Nacional de Río Cuarto, entre los años 90 y 94, donde hice mi licenciatura de química. Luego estuve trabajando en Alemania en el Instituto de Investigación Max Planck durante tres años. Y cuando regresé a la Argentina, a finales de 99, tuve la posibilidad de incorporarme a la Universidad de Santiago del Estero con un cargo de profesor adjunto. En aquel momento, por supuesto, no teníamos la infraestructura que necesitábamos para hacer nuestros proyectos de investigación y comenzamos progresivamente a presentar proyectos de trabajo que incluían no solamente la parte del estudio de nuestros temas de trabajo, sino también que incluían la adquisición de equipamiento, la formación de recursos humanos, de personal y la búsqueda de infraestructura para poder instalar todas las facilidades. Y así fue que esto fue, de a poquito se fue creciendo, se fueron sumando nuevos actores y llegamos al momento en donde el CONICET decide dar un apoyo sustancial con la ejecución de este edificio y una reorganización de lo que serían los planteles de recursos humanos con la idea de que se generen institutos de investigación de doble dependencia que son, digamos, financiados y, por supuesto, incluidos en la plataforma de CONICET y de las universidades. Bien, antes, lo que yo recuerdo es que todos los que se formaban generalmente buscaban la provincia de Tucumán porque nos queda más cerca. Correcto. Ahora, ¿podemos decir que nos buscan a nosotros que vienen a Santiago? Sí, en cierta forma sí. Justamente acá en nuestro plantel hemos tenido personas de Colombia, hemos tenido personas que vienen de otros, de Tucumán, por ejemplo, investigadores que vienen de otras provincias a realizar pasantías parciales de algunos días, algunos meses. Hemos tenido visita de investigadores checos. Bien, entonces ahora vamos a ir a conocer los otros laboratorios donde seguramente nos encontraremos con herramientas de primer nivel para que trabajen. Bueno, vamos a verlo entonces. En este laboratorio que tenemos aquí es un laboratorio de uso general, preparativo, en el cual nosotros mantenemos, lo utilizamos para la preparación de muestras, de uso general, aquí hacemos algunas reacciones que nos interesan, sobre todo en el estudio de síntesis de nuevos materiales, nanopartículas, manejo de proteínas. Bueno, depende de la temática, tenemos varias. Este es un laboratorio que se usa en modo general para el lavado de material, guardado, etc. Luego tenemos estos laboratorios más específicos. Bueno, este es el laboratorio de biología molecular y de proteínas, donde aquí básicamente trabaja un cierto personal que está especializado y que conoce del manejo de muestras biológicas. Y aquí tenemos estudios donde nos interesa mucho saber cuál es la respuesta de la interacción de la luz con especies bacterianas que tienen proteínas fotorreceptoras que producen alguna actividad biológica. Dentro del esquema general del laboratorio aquí, en este en particular, nosotros nos ocupamos de obtener las materias primas con las que después vamos a intentar desarrollar diferentes herramientas tecnológicas. En nuestro caso en particular, en mi caso en particular, nuestro objetivo es obtener proteínas purificadas. Eso nos da a nosotros una fuente casi inagotable de opciones que después podemos utilizar para acomodarlas y, por ejemplo, desarrollar kits que nos permitan detectar sustancias tóxicas en agua. En este otro laboratorio que tenemos aquí, este es un laboratorio de espectroscopía avanzada, donde tenemos técnicas disparadas por láser. Y, bueno, aquí se requieren ciertos cuidados desde el punto de vista instrumental, porque se trabaja con láseres de potencia. Se utilizan los láseres para iniciar reacciones fotoquímicas y con este instrumental nosotros realizamos distintos tipos de detección. Entonces, las muestras se colocan en alguno de estos portaceldas y desde aquel láser se dispara un pulso de luz que dura unos pocos nanosegundos y a partir de ahí se hace todo un relevamiento de la respuesta espectral de dicha muestra que ha sido modificada por el láser. Este laboratorio, como habrá visto el nombre, son espectroscopías inducidas por láser. Lo que hace es que una vez obtenida alguna molécula de interés que viene de la expresión de proteínas, por ejemplo, que asinés y que caracteriza a Lorena y que sintetizan juntas, yo aquí lo que vería es si esa molécula, proteína, enzima, etc., una vez que absorbe luz, ¿qué hace con ese exceso de energía que ha retenido luego de la absorción de luz láser? Estudiamos con técnicas ultra rápidas el tiempo de vida, el calor emitido, los fotones emitidos o si ese estado que se ha generado es capaz de reaccionar con otras moléculas, degradarse, dar productos de reacción fotoquímica, por ejemplo. Aquí se puede ver cómo con luz nosotros excitamos una muestra para generar una reacción fotoquímica y luego la reacción es monitoreada por otro haz de luz que tiene otras propiedades y ahí obtenemos la respuesta del sistema molecular hacia la luz de excitación. Y acá tenemos una comunicación que estos laboratorios tienen comunicación interior y acá tenemos otros instrumentos que son de espectroscopía también, en donde acá también se analizan distintos tipos de muestras y hacemos distintos experimentos relacionados con la detección de contaminantes, la detección de interacción entre moléculas con proteínas y especies que son oxidantes también. Este laboratorio es casi el paso obligado de todas las muestras que se preparan en este laboratorio con las distintas líneas de investigación. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde nosotros determinamos qué es lo que pasa con las muestras cuando reciben un estímulo por luz, ¿sí? Y a partir de allí se analizan cuáles pueden ser los procesos, inferimos cuáles pueden ser los procesos y las técnicas que se pueden llevar a cabo para poder corroborar estas hipótesis que podemos tener. Perfecto. Muchas gracias, doctor, por este recorrido. Es un orgullo para nosotros, para nuestra universidad y para Santiago del Estero contar con estas calidades científicos y que permiten que nuevos científicos lleguen a este lugar a prepararse y a seguir su camino. Bueno, Liana, yo muy agradecido a ustedes por la visita y, por supuesto, quedo, como siempre, a su disposición para lo que ustedes necesiten y les agradezco este trabajo de divulgación a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos con mucho más Portalunce.